Vamos a estar dictando las clases en la Casa de la Cultura los días sábados, este sábado 5 de marzo iniciamos el taller. Las clases son totalmente gratuitas, así que se pueden acercar todas las chicas que quieran participar del taller intensivo que va a durar un mes, son ocho clases los días sábados únicamente. Sería para las mujeres en el marco del Día de la Mujer, que es en marzo, así que vamos a estar dictando el taller todo el mes. Es destinado a todas las mujeres que quieran participar. A partir de los 10 años, niños, jóvenes y adultos. Tienen que venir con ropa cómoda, una botellita de agua, bueno, para iniciar.